Pedro Bordaberri comenzó su presentación, haciendo referencia al actual déficit fiscal. Teníamos para el 2012 previsto en el presupuesto nacional un 1% de déficit y fue 2,8, casi 3 veces más. 1.350 millones de dólares más. Me tocó interpelar al Ministro de Economía en marzo del año pasado, justamente por este tema, pidiendo prudencia, porque se necesitaba. En el 2013 el déficit que estaba previsto 0,9 fue 2,4, la prudencia no apareció. Y este año es muy complicado, porque estaba previsto 0,8 de déficit fiscal y todos estamos de acuerdo que va a andar entre 3,3, 3,4 y el contador Humanky que hace los números con nosotros me dice mucho más. No sé si es que me quiere desalentar en esta carrera electoral. Pero lo que es cierto, que un país es como las familias, no se puede pasar todos los meses o las empresas, todos los meses gastando más de lo que le entra, porque un día lo llaman y le dicen, no, mire, no le doy más crédito o le piden que pague. Y ya van a ser 3 años y con el año que viene, que vamos a tener un arrastre de déficit de por lo menos 2 y pico, 2 y medio, van a ser 4 años. Y si seguimos en esto, dentro de 2, 3 años vamos a tener que hacer un ajuste fiscal. Entonces hay que tomar medidas el año que viene que no sean un ajuste fiscal. La calle Pau centró sus críticas en la publicidad estatal en el marco del año electoral. Yo no veo mucha televisión, pero me dicen que es impresionante lo que está invirtiendo el Estado en estos días. Y en publicidades que no hacen ni siquiera un nuevo servicio o un servicio en competencia. Hay dos formas de lidiar con el déficit fiscal. El que vamos a tener, que va a ser más profundo. ¿Un aterrizaje suave o una política de shock? La política de shock obviamente es más simple en el sentido que rápidamente uno puede detectar lugares para donde acortar. Lo que yo creo que con el peso que tiene el Estado hoy, enseguida tiene repercusiones negativas a corto plazo en la actividad económica. Y en ese sentido, no creemos que sea posible reducir radicalmente el peso del Estado y que todo el resto de la sociedad siga como está. La austeridad y el gasto público fueron parte de los planteos que realizó el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. Hay que mejorar la eficiencia del gasto público. Y un instrumento central es que hay que reestructurarlo. Es que hay que definir con mucha más claridad cuáles son las prioridades para nosotros. La educación, la salud, la seguridad, la infraestructura son las prioridades. Y en función de eso, bueno, las políticas sociales, el Sistema Nacional de Cuidados, para nosotros es un instrumento, un objetivo del próximo periodo de gobierno realmente muy importante. Y en función de eso, desarrollar la estructura presupuestal y ser muy férreo y muy firme en la reforma del Estado, que otra vez la paso para el próximo tema, y particularmente la reforma de las empresas públicas, que son un instrumento decisivo, no sólo para la competitividad de nuestro aparato productivo, sino también para la economía de los hogares. El doctor Tabaré Vázquez defendió la actual política económica del país y para eso, utilizó cifras. Tenemos a nivel internacional reservas por un orden de aproximadamente 18.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno creció de 13.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares aproximadamente en este periodo. El Producto Bruto Interno per cápita, ya lo dijimos, 16.600 millones de dólares. Perdón, 16.600 dólares per cápita. El desempleo está en cifras históricas mínimas de 5 puntos y fracción. La actividad económica está en sus puntos más altos. Las exportaciones de bienes y servicios siguen creciendo. Con todos estos elementos en la mano, yo no veo que haya una insostenible situación inmediata en el corto plazo en el manejo de la economía. Por tanto, nosotros decimos claramente que no es necesario en un próximo periodo de gobierno hacer ningún ajuste fiscal. Trabajar sobre los gastos, las cuentas públicas y el próximo presupuesto con seriedad y responsabilidad para ir disminuyendo el déficit fiscal que aquí fue mencionado y que no es noticia, no es novedad que esta situación se dé en los distintos periodos electorales. Y estoy de acuerdo con el doctor Bordaberri que está mal que pase.